Chavos, sean bienvenidos a un capítulo más de Crotolamo, la serie by Basura Galactic Nos encontramos en el capítulo número 12 de esta serie maravillosa de Minecraft El Minecraft Hoy, el día de hoy, espérense, voy para allá Caída de pluma, vámonos El día de hoy vamos a hacer una granja parecida a la de caña, pero de... de alga Ven para acá, puto zombie Ahí está ya Dame la experiencia Ok, aquí tengo todo preparado, vamos a hacer una granja parecida a esa, pero sin niveles Va a ser un solo nivel O sea, va a ir todos taquintolañongas para arriba Que todavía no sé ni cómo la voy a hacer, pero van a crecer algas ahí Van a crecer algas y, pa, la va a tumbar esa mamá Todavía no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer, pero... Vamos a necesitar un chingo de agua, obviamente, porque vamos a hacer un tanque lleno de agua Vamos a necesitar algas, vamos a necesitar pistones, observadores, redstone Un chingo de piedra Y un chingo de cristal Creo que voy a necesitar piedra labrada No sé si en esta madre va a crecer, así que voy a ir a conseguir piedra labrada O por un poco Ahorita vamos a armar todo nuestro menjurje aquí Quedará mamalor Hombre, yo todos los días me desvelo haciendo estas madres ¡Ah! Espérense, 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 espérense Lo que quería enseñarles Eh... ¿Sí se acuerdan que les dije que iba a ser aquí un almacén? Que iba a excavar hacia abajo y a picar todo y iba a ser un almacén Les voy a presentar mi almacén El más macizo de todos Que pinche asco, mira, 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 mira Les presento el almacén más perrón que van a ver en este puto mundo de videojuegos Minecraft ¿A poco no está el macizo, güey? Me quedó chingón, la neta, güey Me rifé como un champion Prodigio del diseño Vámonos Mira nomás O sea, todavía le falta, ¿no? Ahí están todos los cofres Con todo acomodado Todo bien macizo Eh... Acá voy a poner Ahumadores Altos hornos Hornos normales Aquí voy a poner unos estantos en armaduras y la chingada Y de este lado voy a poner la zona de encantamientos De pociones Aquí van a estar las pociones Acá va a estar la mesa de encantamientos La voy a poner aquí así Aquí va a estar la mesa de encantamientos Aquí estos van a haber cofres con libros y la chingada Y de este lado van a haber cofres con pociones Y cosas para hacer pociones ¿A poco no quedó mamalón, güey? La neta Me rifé O sea, güey Güey El arquitecto Gutiérrez, mi amor Hombre Voy a guardar las cosas que no voy a necesitar Para empezar a construir la granja de alga Bueno Ya era todo Ahora sí vamos a empezar a armar este desmadre Todo con si el piso es rojo y negro Va a haber muchos hornos Está volviendo Los colores nacen No mames, güey Fue sin querer Fue sin querer Mi nueva fábrica de jabones Bueno, ya Vamos a hacer la pinche graca esta, güey Me guardo los comentarios para mí Carga Carga, hijo Puta madre, güey Esto va Minecraft Mojang Arregla tu puto juego Vale, pues Aquí es donde vamos a armar nuestra pinche granja de alga Aquí va a estar No sé las medidas Tengo ni idea Espérate Voy a contar Me voy a basar en esta madre, güey Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Creo que es de 7 Y el octavo es donde va a ir el hopper Porque va a ir como una caída 8 Ahorita 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 vemos que pedo Ay 3 4 5 6 7 8 Ok, con 8 se va a hacer Eso Se supone que va así Ok, se supone Vamos a meter todas las cosas que necesito de una vez Observadores Pistones Esta madre Agua Agua Vamos a sentar un chingo de agua Toda el agua Este Lo ponemos para acá Este Lo ponemos para acá Luego aquí repetimos la transacción Vamos para acá Ah, mira Si eso es infinita ya todo Uh, uh, uh What? ¿Por qué aquí? ¿Por qué aquí? ¿Por qué está bugueado aquí? ¿Qué pedo? Vamos a poner La kelp La kelp crece sobre lo que sea Así que tranquilos Los pistones van Aquí Despacio, despacio Así No sé hasta cuántos niveles crece la kelp Así que Ya me acabó el cristal Voy a ver hasta dónde logro llegar Digo No sé hasta dónde lo voy a hacer Así que Menos de 10 bloques No creo que crezca tan alto O sí ¿Para qué quieres alga? Para dejar de usar carbón en los hornos Para usar alga en los hornos Y ya Más pelada Y aparte hay un aldeano Hay un aldeano que me compra esta madre El pedo va a ser subir la redstone Bueno El pedo Va a ser bajarme Va, caída de pluma Vámonos Sin daño La puta madre Que se va a hacer de Noshi Yo creo que me espero mejor Y duermo Y lo continúo armando Puta, todavía me falta un chingo Yo creo que lo puedo llegar como por ahí Subirlo otros 6 niveles más Y hasta arriba poner los observadores Cuando el Cuando la alga llega a los observers El de abajo va a romper todo Y una corriente de agua va a bajar a todos los hoppers Y de los hoppers Pues al cofre No Eh 2000 de IQ papá 2000 de IQ Otro nivel más Ponemos el observer A ver Exactito Vamos a poner los observers ahora Creo que se pueden Espérate Mira No lo voy a hacer mucho de pedo Voy a poner Esto aquí Así Para poner los observadores No más Creo que los observadores Los tengo que poner Viendo hacia allá Ahí están Los observadores Creo que ahorita voy a tener que romper algo aquí Porque no me va a cuadrar Ahí está Cara de malotes mamalones Se supone que la kelp Va a crecer hasta aquí Ok Creo que el agua Iba a partir de estos weyes Así Ah Como ese pendejo No era así Ok Esto lo puedo agarrar de aquí Para acá Agarro de Agarro de Agarro de What? ¿Qué onda con los bugs de Minecraft? No puedo hacer agua infinita Me lleva al lado mal A ver O sea No lo puedo quitar de ahí No me No me deja agarrar No estoy entendiendo nada ¿Cómo? Se supone que aquí Me va a beber agua infinita Wey Pura verga Bueno Voy a tener que bajar por agua Me voy a matar Puh Medio corazón Me pelas la riata Pinche Edificio Espérate Vamos a reunir todo Creo que así era No estoy seguro Wey Chance la estoy cagando Pero pues A ver Aquí hay corriente No No había Aquí Aquí Falta ese No más Yo no debería Yo no debería Ver Donde hay otra corriente Ahí está Se supone Ahí está Mira está creciendo Uh Vámonos Vámonos Está creciendo La alga Mira Ya lo vieron ahí Ese de ahí también Ese de allá Oh Ok 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 Esto si jala Esto si jala Ahora El pedo Va a ser conectar Todos los observers A los pistones Porque no me acuerdo Cómo se hacía Vamos a tener que O sea Chando perderse aprende Morros Cómo se tenía que hacer Ah Espérate Se me olvidaron los Puta madre Necesito slaps Ah mira Ahí viene el cara de verga Este Vendeme bambú Hijo de puta Voy por las slaps Porque con eso Se supone que debo Hacer las Las corrientes Bueno Nomás necesito Dos cubitos de agua Y todo Llenar todo de slaps Después las quito Y quedan las corrientes Cuando rompa esa madre La kelp sube La alga sube Mira 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 Caída de pluma Me dio el corazón Lo mejor del mundo La caída de pluma Si hubiera tenido Caída de pluma Cuando estaba construyendo Esta madre Me hubiera evitado Un chingo de problemas Ya casi Ya casi termino Esta madre O está fácil Lo difícil va a ser Conectar con redstone O esta es madre Se supone Que debo de utilizar Estas madres Así Ok Creo que era así O lo estoy cagando No sé Vamos a hacer caso Vamos a hacer caso Se supone Se supone que era así Creo que esto Toda esta fila Aquí es inservible Creo que la tengo que quitar No recuerdo Ahora Ponemos el cristal Y aquí Ponemos uno Dos de agua Creo que era así No me hagan caso Creo que aquí van los hoppers Vérate Puta madre Como era Amigo Estos Los tengo que quitar Y poner hoppers Aquí Creo que era así ¿No? O sea Vamos a ver Si rompo Esta kelp What the fuck ¿Por qué te quedas ahí? Ah, no, 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 no Espérate Es que tiene que crecer, güey Espérate ¿Dónde está la puta kelp? Ven para acá Ven para acá, puta Ay Ok, ya está Ese es el límite Porque la alga Se supone que Llena O sea Convierte en agua infinita Lo que sea Cualquier corriente O sea Deja de ser corriente Llave Ya Puta madre Necesito más kelp ¿Dónde está escupiendo En mi barrio Hijo de puta? Eh Necesito más Voy por Voy por Alga Ahí vengo Le ponemos más alga Vamos a hacer lo que llegue Hasta arriba Lo rompemos todo Y así ya tenemos agua infinita En todo el tanque Sin tener que Llenar cubo por cubo Va a salir O sea Ya está bien, güey Esto ya está bien O sea En lo que Voy a batallar Va a ser en la redstone Porque no tengo Ni puta idea De que estoy haciendo O sea Hasta aquí Si sé que estoy haciendo Con la redstone No tengo ni idea El límite Es el observer Miguel Sánchez Muchas gracias Por los 200 Bitazos Compadre Un saludo Gracias por estar Apoyando Estos streams Aburridisimo Donde le enseño Donde le enseño A la gente Como hacer granjas Que no sirven para nada Ok Es corriente Ay Con esto Se supone Que se eliminan Que se eliminan Las corrientes Hacia abajo Descendentes Descubrí un Descubrí un truco Si presionas El botón Del scroll Del mouse Apuntando Al bloque Lo que quieres El material que quieres Se te pone Automáticamente What Eh Ah ok 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 Ya 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 tengo Go infinita Y esta es la caída Aquí van los hoppers Quiero creer Ah Soy imbécil No tiene que poner agua Aquí era baja Estoy bien Y ahora como vergas Vas a ver corriente Que vaya para allá Aguanten 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 Yo lo soluciono Era así Quito eso Ya 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 Pero porque Ese no flota Puta madre Que estoy haciendo What Porque aquí si crece Ok Vamos a eliminar Ese nivel de agua Vamos a hacerlo Otra vez Con las slaps A ver si jala ¿Por qué coño Se hunde todo Güey? Bueno Nos sacamos Vamos a marcar Un pinche fail Bien pasado de verga No entiendo ¿Por qué todo se viene Para el fondo? A ver Se supone Se supone que esto Ya está Si rompo todo esto Todo baja Baja pura verga Se queda ahí Ok Está subiendo Está subiendo Está subiendo Ok Está vivo Está vivo Está subiendo Está subiendo Entonces tenemos que crear La corriente de agua Que lo lleve Hasta el hopper Pero si jala Si 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 jala Está subiendo Vale Ahora tenemos que crear La corriente aquí Irnos a la verga Dormir Porque Vienen los monstruos Ah Se hunde Y luego vuelve a subir Ok Ok Gracias Williams El cheer de Miguel Sánchez Ha compartido recompensas Con tres participantes De chat No tengo ni idea De cómo se hace eso Ok Eso pa' que sir Pero gracias Güey Es que esta madre Va horrible Vale Solo lo único Que nos falta Es hacer La corriente Que vaya Hasta el hopper Y hacer la bajada Con hoppers Quedará mamalón Esto no Representa Tanto reto El reto Va a ser La redstone Va a ser El reto Miguel Sánchez Muchas gracias Por los 300 Vitazos Compadre Te estás luciendo En este stream Te voy a mandar Saludos En el video Va a salir En el video O si o si Para los que no tengan Dinero y quieran Hacer donaciones Pueden mandar Loots Los loots son gratis Y a mi me dan Unos centavitos O sea una pendejada Pero Algo es algo Ok Vamos a poner Las slabs Creo que era Con las slabs Y solo una corriente La puta madre Que ahí no era Era river Ok Va a bajar Y va a regresar O sea Tiene que ir Mira Ahí viene Ahí viene Ahí viene Sube perra Sube Si 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 Ok Si Está todo Controlado Así 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 Creo que también Era hasta aquí Entonces Aquí Ponemos agua Aquí también Ponemos agua Se crea la corriente Hasta aquí Y aquí Todo esto va a ser Una bajada Con hoppers Ok La corriente Ya está Por favor Por favor Funciona Hijo de puta Ok Ahí está la corriente Ahí está la corriente Vámonos Easy Ahora Mira Está todo subiendo Está todo subiendo Muy bien Muy bien Esto está Esto está jalando Ahora ¿Cómo le hago Para conectar Todos estos A los Dispensadores Digo A los dispensadores A los A los pistones No tengo Ninguna idea Alguien sabe Cómo Alguien sabe Cómo hago esto Ya hasta aquí Ya no sé Qué hacer Verás Me voy a rifar We Creo que entiendo Más o menos Cómo funciona esto No estoy seguro Que si bajo Con antorchas Bajo la corriente Con antorchas Hago otra línea Aquí Cuando se activen Los Cuando se activen Esas madres Van a encender Estos Era aquí Era así No Una escalera De redstone Las antorchas Solo suben No bajan señales Con una escalera Haz una escalera De redstone No mames Neta A ver A ver A ver Chance La cago Ok Solo sube señal No baja Ok Entonces Vamos a hacer Uno aquí Otro aquí Otro aquí No Se puede hacer así No Creo yo Ponemos Ahí Vamos redstone Ahí Vale Vale Vamos a ver Vamos a hacerlo Como en el fornite No me salió Puse ese ahí Ok Estoy haciendo Un cagadero Ya me acabo la piedra Era así Ese tiene redstone Entonces Vámonos O tengo que poner Repeaters aquí Creo que no Vean Repeaters Para hacer funcionar Esto Usa la palanca Y enciendes Para guiarte Creo que tengo que poner Repeaters Ojalá sí Porque no está conectado A esto A eso O sea Necesita llevar Un repetidor Cada uno De estos Y la redstone Debe ir por aquí Cuando los Cuando los Observes Manden la señal Van a activar Estas madres Pero con los repetidores Creo que Creo que esta madre Se va a quedar O sea El pistón Se va a quedar Encendido Ajá Sí Bueno No sé De qué estoy hablando Pero me quiero ver Mamón Para que llegan A ver Que este vato Si sabe A ver Voy por repetidores Voy a intentar Hacer eso A ver si funciona Mira me voy a hacer Dos repetidores Pero creo que ya sé Creo que el bloque Iba más arriba Para que la señale El bloque Conduce Conduce energía Con cuatro Cersei Vamos a intentarlo Con cuatro Yo creo que se hace Pero tengo que subir Tengo que subir Los bloques Si no me equivoco Está re feo Eso Miguel Sánchez Otra vez Otros 250 Muchas gracias Miguel Toma Estos son mis últimos Bits Espero que los disfrutes Muchas gracias Y el William Ahí con sus Humildes 30 bits Muchas gracias William También O sea No burla Gracias Gracias Ok Si pongo Los bloques Aquí arriba Con la redstone O sea El bloque Conduce electricidad O sea Energía Y va a activar Los pistones Quiero creer Verás Lo voy a intentar Chan si la cago Pero pues El bloque Iba Aquí La corriente No va a llegar Ni de pedo Creo que era Como 12 bloques O algo así O Chan si se alcanza Pero creo que no Voy a Voy a tener que poner Repetidores ¿Por qué no se activan Estos putos pistones O tenía que ser Más No tengo ni idea ¿Qué estoy haciendo? Mira Lo voy a hacer Con repetidores Con repetidores Va a jalar Estoy seguro Que va a jalar Con repetidores Con repetidores Y jala Mira Lo voy a intentar Con este bloque Con este bloque De aquí Ponemos este Este Ponemos este aquí Este aquí Ponemos El repeater Aquí Ah como se El pendejo Era más para abajo Ahí no era Chabón Andas cagando Juanillo Era Damelo Era aquí abajo Mira Vamos a poner Los tres Zero ticks La redstone Va a ir así Entonces Cuando se activa Esa madre Tiene que mandar Señal a estos Pero Ah es verdad Voy a poner una antorcha Gracias por la idea Chavo Pero Creo que si es Con el A ver Vamos a intentarlo Con el observer Con el observer Se supone Se supone que el observer Le debe mandar señal Lo que no quiero Es que se quede Que se queden Expandidos los pistones Quiero que sea Sabe como las balas frías Papi Sa 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 O sea Fum Rápido Que corte Mira Me mandaron A la verga Me da miedo Poner un cubo Aquí wey Porque Se va a quedar Sin agua Esta zona Pero se supone Que me debería Detectar a mi ¿Por qué coño No me detecta? Hice mal Alguna conexión A ver Aquí está bajando La redstone Aquí baja ¿Qué estoy haciendo mal? Se supone que está bien Conectado esto Te necesita para que observe El mande corriente Tiene que ser una actualización De bloque Voy a poner Voy a hacer que la kelp Llegue hasta 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 el observer A ver Tengo la kelp ¿Cuál era el pistón? Era Este aquí Se supone Tú sabes papi Que la bala fría Jalo wey Jalo Vamos a dormir Si funciona Con repeaters Eramos Con repeaters Tengo que Tengo que fabricar repeaters Me abrió las manos Cuando aplaude Ok Vamos a fabricar repeaters Con los repeaters Si jala Ok Si funciona Wey ¿Cuándo te vas a ir De mi puta casa? Deja de perseguirme Pinche vato Te voy a denunciar Con la fepad Por andarme acosando Para que se active el pistón O sea Para que el pistón Pueda estar conectado Con redstone Si no hay repetidor No se conecta Entonces necesito El repetidor Como conexión Del pistón No para Pasar corriente ¿Qué coño Estoy buscando aquí Wey No te detecta Porque no detecta Dioses No es capaz De medir el ki De los dioses El pinche observer Todavía wey Tiene que entrenar Más que Goku Con eso Cersei Ok Esto 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 Ah Espérate Se me olvidó Hacer los Los hoppers Al menos que Al menos que Así como ya Que el observer Este justamente Arriba del pistón Atrás O un lado Pegado Pasando corriente Directamente No necesito El repetidor Por si Las moscas Se lo voy a poner Aparte porque Se ve más mamalón Un tal Sí Ah Ese ahí Ese ahí Esto lo voy a hacer Baja por acá La corriente Baja por acá La corriente Ponemos ese de apoyo Bueno ya me quedé Sin bloques Espérate Ese ahí Ese ahí Ok Ya está todo conectado Ya ves Ese vato lo confirmó Dijo Ajá Sí Ok Así 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 ya funciona Así ya jala Este pedo Ahora tengo que poner Una pinche línea De hoppers Por ahí O sea Quitar todo ese cristal Y poner hoppers Vamos a poner El cofre Que estoy haciendo Está mamadísima La pala que tengo Bueno a ver Eso lo quitamos Güey le doy un click Y quita dos cubos De un chingazo Aquí podemos poner Un cofre doble Y aquí poner hoppers E ir subiendo Poniendo hoppers Si no O ponemos O ponemos Un hopper Nomás ahí Con el cofre Ahí arriba Y nos hacemos Una escalera A la verga A subir a agarrarla Es que voy a quitar Todo el cristal Y se me va a venir Toda la agua O sea Va a haber un cagadero De agua aquí Y es un gasto Bien cabrón O sea Prefiero gastar piedra Haciendo una escalera Que gastar hoppers Con un chingo De hierro Si chingazo madre Vamos a hacer la escalera El cofre Lo podemos poner aquí Adentro de estos cristales Quitar ese cristal Ponerle dos hoppers Y listo Mira ahí andan Los caras de vergas esos Se viene el desmadre De agua Me lleva a la verga Que así no era Ahí está Ahí está Ahí está Vale Ya no se sale el agua Ush Ush A ver si funciona No sé No me hagan mucho caso Se supone Que hasta aquí Debe llegar esto Mira, mira, mira Vamos a hacer el cale We Mi mecanismo no funciona Espérate 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 A ver Oh Solo funcionan Estos de ahí We ¿Por qué los de allá no? What? Solo funciona El de allá A ver 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 Wey O sea que si este observador Detecta que la alga llega hasta aquí Se activan todos Si este observador Mira O sea Si este observador se activa Solo se activa el de allá ¿Qué está pasando? No entiendo nada A ver 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 Se supone No wey No se activan aquellos últimos O sea ¿Qué desmadre traigo aquí wey? A ver Si por Si por Si 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 le hacemos a este A ver Ya cagué la corriente de agua A la puta No se que estoy haciendo No tengo ni idea Esto es un problema No lo estará No No podrá enviar señal Más allá Yo creo ¿No? Se me acuerdo de ocurrir La idea del siglo Ponemos Redstone Aquí Y aquí Se supone Que así Va Va a mandar Ah como soy Pendejo Esto Va a mandar O sea Va a reforzar La señal Creo yo A ver Vamos a intentarlo A ver si funciona Creo que era eso Creo que era eso Mijo Mijo A mi nadie me platica Mijo A mi nadie me platica Así era bro Así era Mira 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 Vamos a intentarlo Era la señal La fuerza de la señal Vamos a intentarlo Aquí Así se activan Todos Man Vámonos Ok Ya jalo Ahora Mi pedo va a ser Volver a hacer Corriente de agua Esto Ahorita lo arreglamos Ahora Tenemos que repetir Lo mismo Pero de aquel lado Es nomás hacerlo Igual Y ya Tengo que repetir El mismo diseño El mismo diseño De ahí Super abstracto El pinche diseño Valiendo Lo voy a hacer Por el mismo lado Por el mismo lado A todo esto La kelp Que he estado quitando Se habrá venido Para el hopper Vámonos Y jala Mira Uh Hijos Hijos míos No sé qué estoy haciendo Voy a dormir Ahorita lo continuamos Pero sé que tengo que poner Un repeater En la escalera Para mandar la señal fuerte Hasta estos de acá Y así ya jalan todos La puta madre Déjame dormir Mira Voy a comer Bugueado Sin manos Repetidores Me faltan repetidores Voy a tener que hacer más ¿Cómo coño? ¿Cómo coño lo hice? A ver Primero No me voy a complicar la vida Voy a ponerme Estos Así ¡Ah! Me quedé Puto cofre Quítese de aquí señor Que está estorbando Hijo de puta Pinche viejo Más enfagoso Aparte de narizón Enfagoso Hijo de puta Muere 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 Ok Voy a tener que ir a hacer Repeters Necesito madera Creo que no tengo Vamos por un poco de madera Hacemos las antorchas Fabricamos los repeaters Y Terminamos de hacer esa madera El repetidor Aquí Pongo el repetidor aquí Ok Si 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 Lo bajamos para acá Luego De aquí bajaba la señal Y aquí Ok Vale Ya la cagué Así no era O sea me quedó todo para el lado El a ver Pero Va a jalar Quedará más malo No Espérate Esto Vámonos A poner Aquí 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 Me lleva No me puedo subir por ahí Continúa aquí Aquí va el repeater El repeater iba aquí Ponemos esto aquí Esto aquí Ok Aquí Así si jala Creo yo Tenemos que hacer la prueba La Prueba de fuego La prueba de fuego Vamos a subir ahí A ver A ver Que pedo A ver si jala Se supone que tiene que jalar Mira 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 Este ya va a llegar Uno más Y se tienen que activar todos Vámonos Si jalo Ahora tenemos Ok Y esto ya está hecho Tengo que arreglar la corriente De agua O sea Si 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 Está jalando Una proeza De la ingeniería moderna Vámonos Ya está Ya está Esto ya está hecho Ya Easy 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 Facilísimo Nomás me tardé una hora y media En hacer esta pendeja Ya llego hasta ahí Ya hay corriente Ok Ahí está Maravilloso Maravilloso Ahora tenemos que Terminar de construir esto Ya está Ya está Motherfucker Me va a regresar Rompiendo esto Esto está hecho Easy Ya quedó Con todo Y la chingada Pero bueno Y ahí está Ese pendejo ¿Qué pasó compa? ¿Qué te perdió? ¿Qué? Coye basura galactic En la tienda En la tienda Del minecraft El minecraft De disparos Ok A partir de este bloque Lo puedo quitar Este no hay pedo Todo lo demás Debería jalar Sin problema Puedo quitar Este 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 Creo que ese también ¿No? Si ese también Lo puedo quitar Pinche vatito Enfadoso Ok Está bien así Ni un problema Ya está Mi granja Mi granja De algas Ah yo no entiendo Cómo funciona esto Ya jala Ya funciona Esto es lo que necesitan saber Vamos a poner Esto ahí Uy Ya podemos romper esto Y nuestra granja Ya está Ya está hecha Ya después nos mejoramos La escalera Que se vea bonita Y la chingada Ahí está Bueno Capítulo número 12 Granja De alga Marina Para combustible Para dejar de perseguir Carbón A ver Te voy a quitar eso Bueno Hasta aquí el episodio Número 12 De Crotolamo La serie Bye Basura Galactic Capítulo número 12 Así es como se hace Una Granja De alga Batallé Pero lo logré Dale pues Nos vemos en el próximo video Adiós Gracias por ver el próximo video